En la noche, soldados passing by, listening to the wind of change. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Take me to the magic of the moment on a glory night. Where the children of tomorrow share me free. Take me to the magic of the moment on a glory night. Where the children of tomorrow dream away. In the wind of change. The wind of change flows straight into the phase of time. Life is starting. Life is starting. Let me ring the freedom bell. For peace of mind. In the wind of change. The wind of change. What my guitar wants to sing. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Los países abajo! ¡No! Nos dice que hostham pero que en la próxima hay la gente de Ardenbach donde está la opera. ¡Claro! ¡A la person Tréza! ¡Aplausos! ¡No, gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Alguna alemania? ¡Aplausos! 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 La ópera de Dermona es un sitio preferido para escuchar música y para su música. ¡Aplausos! 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 Este año hacemos vacaciones, dice que este año vamos a tocar a la OPE, le digo que no, que este año es vacaciones. Es el Adlon, aquí cuando hace prácticamente poco, dos o tres años, hicieron la cumbre de Europa, donde vinieron todos los jefes de gobierno, estaban todos alojados aquí. Y aquí también son las famosas fotos de Pedro Almodóvar cuando vino a recoger la Berlinale, bajando con la PNL, con el Bardem, todos se alojan aquí, en este hotel. Vas por las vistas que tienen a lo que es la parte de Brademuchoa. A partir de la puerta de Brademburgo, justo cuando se cruza, empieza la avenida del 17 de julio, no sé si 17 o 14, me da igual. Esa avenida es relativamente corta, dos kilómetros, a lo mejor tres, y en medio tiene la columna de la victoria. Aquí es donde, cuando el Love Parade, sabéis lo que era la fiesta de los gays y las gays y las gae, todo, el Love Parade justo empezaba aquí y terminaba en la columna de la victoria. Que eran dos o tres kilómetros de gente disfrutando, pero como un gorriquín sembrado. Bueno, pues vamos a ir. De la puerta de Brademburgo, en un paseico, iremos a la famosa plaza Sony Center, y ahí comeremos los que quieran, por un lado o por otro. Bueno, es que me dicen, está bien, yo, ¿no? Y la cerveza es cerveza que hacen ellos auténtica, por eso digo que es de las mejores de Berlín y de las muchas veces que he venido, que ya son bastante, esta me quedo con ella, en la cerveza que os vamos a llevar. El menú aproximadamente 25 euros, 23, a ver, si pides una ensala y una botella de agua, no cuesta eso, pero si vas a comerte una buena, no sé, es una sartén, hay un poco de verdura, hay col hervida de esta vinagrada, y es una sartén. Y eso es individual. Sí, individual. Hay diferentes cosas que la traducimos que son cuatro cosas. Pescado, abrape, vamos, el que quiera pescado, que vaya pellícola. Aquí otro tema, ¿vale? Pues hala. Sí, 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 sí. Yo, 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 yo. ¡Gracias!